Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Les hablo Enrique Hernández Torrujo a través de Crónica del Sureste. Hoy vamos a abordar un tema por demás interesante, el Tren Maya y su impacto en el sureste mexicano. Siguen los avances del Tren Maya en el Tramo 1, que se extiende 226 kilómetros de Palenque a Escárcega. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!